Ok guys, vamos a hacer otro jalecito, aquí este carrito que no quiso prender, ya le cambiamos la marcha, ya le cambiamos cositas, ahorita un código que nos salio, a ver, ahorita se los enseño, este, este carrito se va a ir, nada mas aqui esta estorbando, ay, adiós, pues ay, pues aqui ya pusimos este, el escaner, y nos salio este codigo, la P0340, Craftsman Position Sensor, so, vamos a, vamos a ver si es cierto que, que esa cosa es, ah, ya fuimos ahorita a comprarla, como 46 dolares mas taxes, ah, aqui esta la, cuantanmelo, parece que aquí esta, si lo pueden, ahi esta, ya es, este volvito, pues a ver si, si es cierto que en el capulín, me espantan, a ver si por ahi lo pueden mirar, bueno, vamos a quitar esto otra vez, para tener este espacio, para poder este, porque ya, trate, pero ya le quito de el tornillo, ya lo saque, pero no puedo quitar el, el Bracket, so, vamos, ah, ah, eh, 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 vamos a quitar esto de aqui, ah, ah, vamos a tomar el, todo hay donde se pueda, ah, por aca esta abajo, A ver si Los puedo enseñar Ok, poquito más de espacio A ver, míralo Aquí ya lo saqué Nada más tengo que Ver este segurito El verde, no sé si se suma O se saca Bueno, pues Dejenlo Lo quito A ver si A ver si es este Bueno, ahí vengo A ver, aquí Que voy a poner esta cosa Por aquí Ok, so El segurito Este verde Tiene que apachurrarlo Todo hacia el frente Para que se deslaquee Y está muy duro No está facilito Este, pero sí Si es este Igual Pueden mirar Que si está Este igualito Vamos a ponerlo A ver si ahí se alcanza A ver si Por ahí se miren Por acá Ok Solo vamos a A inyectar Tiene que tronar Ok Ok, si escucharon Eso ya salió El seguro verde Para atrás Entonces vamos a A ponerlo para atrás Aunque no Está muy Incómodo Y ahora ¿Dónde iba? Ya no hay Y aloja Allí Pero ahora Ya está Ya se me Perdió Adiós ¿Dónde te Juetes? ¿Dónde te Juetes? Por acá Andas contigo Ok Más 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 Que ando Ando picando Fuera del Joyo Ya nomás Tengo que Atenarle Dónde Va El Torneo Parece que Por ahí Está Pues nomás Que entre Poquito El Torneo Y Y Ya Y ya Le ganamos Tontas Tontas Nada más Que Ay Es que Si se me Cae el Tornillo Voy a Parir Cuates Para Pallarlo Este Ah Ahí vengo Guys Porque Ya me Estoy poniendo Nerviudo Nervioso Ahí Ahí Vengo ¿Eh?